¡Claro que sí! ¡Sacáselo! ¡Sácale el IVA! ¡Sácale el IVA! ¡Sácale el IVA! ¡Iva bajando, bajando, bajando! Hay gente que le pone el IVA. Nosotros lo sacamos. Este viernes, sábado y domingo en Montevideo Shopping, Nuevo Centro Shopping, Portones Shopping y Tres Cruces, te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos.